Una triste noticia para lo ya triste que está la política en nuestro México y es que el Pato Zambrano se acaba de destapar como presidenciable y no pretende ganar la presidencia de un pueblito, no, va por la grande, por la presidencia de la república del 2018. Se anda con los palistas, con la policía cuidándolos, así nos quieren gobernar. Camionetas y carros blindados, papá. Y los tecates. Mira las placas. El exnovio de la tigresa, quien en 2015 buscó llegar a la presidencia municipal de Monterrey, aseguró que quiere ser el candidato a la presidencia para motivar e inducir a que cualquier otro ciudadano que se sienta capaz de gobernar de manera honesta busque esa oportunidad. Señaló que su intención es firme y que si el Partido del Trabajo no busca una alianza de cara al 2018, las posibilidades de que sea él quien contienda por la presidencia de México son muy amplias. ¿Qué te parece esta posible candidatura? ¿Votarías por Patricio que lo único que quiere es demostrar que cualquier mexicano puede llegar a la presidencia de México? Claro, con buenas intenciones, déjanos tu comentario. Y también, ¿qué opinas de este hombre que quiere ser nuestro próximo presidente?